Voy a pedirte que te sientes en la postura que te resulte más cómoda para realizar estas prácticas. Quizás con las piernas en posición de loto como en el yoga o con solo una de las piernas cruzadas sobre la otra en semiloto. Pero si no, simplemente en una silla. En ese caso, las piernas están sin cruzarse, los pies aplomo en el suelo. Y en cualquier postura que tomes, te vas permitiendo sentir la fuerza de gravedad imprimiendo el peso de tu cuerpo en sus puntos de apoyo. Es algo agradable sentir cómo la tierra llama al peso del cuerpo y uno puede descansar, descansar de todo esfuerzo. La espalda está erguida, sin tensión, recta. Puede que se apoye o no en un respaldo. La cadera está bien atrás y eso hace sentir a la espalda cada vez más en una postura digna. Los hombros van un poquito hacia atrás como si sacaras pecho, pero luego se acomodan hasta que no haya ninguna tensión. Cada paso que das es realizado con una actitud gentil hacia tu cuerpo, hacia tu integridad. La parte alta de la cabeza mira hacia el cielo y podrás sentir como si yo tirara levemente de una pequeña cuerda hacia arriba y luego soltara para que quede esta postura digna que estás explorando, que estás generando. La respiración te permite recorrer con el aire el cuerpo. Uno invita al aire a visitarle hasta la parte baja de los pulmones y al exhalar se espera un instante a que el cuerpo mismo inhale. Todo es sin esfuerzo, leve, amable. Tu rostro se está relajando. Tus ojos pueden mantenerse cerrados o semiabiertos fijados en un punto, lo que te resulte más confortable. La piel del rostro parece hidratarse como una pasa que hubiese sido puesta en el agua y al absorber el agua se volviese cada vez más lisa. Así se va relajando la frente, el entrecejo, los párpados, las mejillas. La mandíbula va quedando tan floja que los labios se entreabren un poquito y la punta de la lengua toca el velo del paladar detrás de los dientes de arriba. El aire entra y sale por la nariz y la atención siempre es amable. Y vamos hacia abajo. Las manos están sobre los muslos y te invito a que lentamente adopten esta postura. Muy conscientemente vas juntándolas sin entrecruzar los dedos. El dorso de ambas manos mira hacia abajo. Las palmas miran hacia el cielo. La mano izquierda va a quedar hacia arriba. La mano derecha va a quedar sobre tu regazo. La mano izquierda va a descansar sobre la derecha. Los pulgares quedan como hermanados apenas cruzándose. El pulgar de la mano derecha toca el centro de la palma izquierda. El pulgar de la izquierda está apenitas apoyado en el dorso de la derecha. Las manos se han juntado sin entrecruzarse. Y ahora, ya la yema del pulgar derecho apoyada en la palma izquierda. Vamos a revisar los brazos desde los hombros hacia abajo, dándoles permiso para que se aflojen, se relajen. La actitud es gentil, como si uno acariciara a un animal querido o a un bebé. La mente acaricia los dos brazos hacia abajo para que se relajen desde los hombros. Los entrego a la fuerza de gravedad. Y si hay un suspiro, dejo que se produzca. La respiración entonces se va volviendo más lenta, más plena, sin esfuerzo. Y en esta postura ahora, te invito a que tu atención sea creciente para abarcarla por completo. Observo toda la postura de arriba a abajo. La cabeza erguida sin esfuerzo. El rostro relajado. La lengua relajada cuya punta toca el paladar. La espalda erguida, también sin esfuerzo. En una postura digna. Los hombros flojos. Los brazos pesan, cuelgan. Las manos en esta postura. Que tiene un significado especial. Que ahora te diré. Siento el peso de mi cuerpo en los puntos de apoyo, sobre todo en la cadera. Como la cadera se hunde con la fuerza de gravedad. Siento las piernas. Si llega a haber pensamientos, palabras, imágenes. Simplemente las observo como algo natural. No hay ninguna actitud de rechazo ni de pretender tener la mente en blanco. Veo pasar los pensamientos como si mirara aves que cruzan el cielo. Y si hay distracción. Si volvieras a mi voz dentro de un rato. Dentro de un instante. Y volviera una y otra vez a sucederte. Estará bien. Observar la distracción. Observar la distracción es parte del fortalecimiento de la atención. En cualquier práctica. ¿Y a dónde vuelvo si me distraigo? Vuelvo a la respiración y a la sensación del cuerpo. La sensación global integral del cuerpo. Y sintiendo esta postura. Te invito a que percibas que tu cuerpo irradia calor. Emite una atmósfera que te es propia. Una radiancia que te es propia. Y que podrás visualizarla o sentirla como algo cada vez más límpido. Dorado como la luz del sol al amanecer. Sutil. Diáfana. Una luz que es tu propia luz. Y que irá contigo donde vayas. Estás sintiendo tu respiración. Tu postura. Tu radiancia. Y tu inconsciente absorbe mi voz. Como la arena seca absorbe el agua. Recibe mi voz. Como algo amigo. Que colabora a fortalecer tu atención y tu gentileza. Y mi voz. Va a acompañarte a afirmar dos postulados esenciales. Poniendo tu atención particularmente en la postura de tus manos. El primer postulado es esta frase y su sentido. Cuento conmigo. 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 Conmigo refiere a lo más hondo de tu identidad, a aquello que eras aún antes de nacer, a aquello que seguirás siendo aún cuando el cuerpo ya no esté. Lo que cuento conmigo es contar con eso que es sagrado, que uno puede reverenciar dentro de sí e inclusive ante cualquier otro ser sintiente. La vida con mayúsculas, expresándose a través de cada uno de nosotros. Cuento conmigo. Nada falta cuando cuento conmigo y estás disfrutando de ese sí mismo y de tu vínculo con tu propia hondura. Y te acompaño a que vuelvas a sentir tu atmósfera que envuelve completamente a tu cuerpo. Esa radiancia que parece emitirse aún a través de los poros de tu ropa es como una piel luminosa sobre tu piel que se emite desde tu núcleo. Y el segundo postulado es este, sintiendo tu radiancia completa. Soy digno. Soy digna. Hay una percepción vertical de tu presencia. En ejercicio consciente de tu dignidad. En ejercicio consciente de tu dignidad. En sensación plena de autorrespeto. Soy digno. Soy digno. Sobre todo la postura de tu espalda. De tu rostro. Te reconectan. Con esa dignidad esencial. Radical. Cuento conmigo. Soy digno. Soy digna. Tu inconsciente. Tu inconsciente. Recuerda. Recuerda. Que eso es así. Y lo traerá como sensación de sí. Cada vez que lo necesites. En cualquier momento. En el silencio y soledad. En cualquier momento. En cualquier momento. Estés en soledad y en silencio. O en medio de la vida cotidiana. El solo ereguir tu espalda te recordará. Tu dignidad esencial. Y la postura de tus manos. Podrás realizarla casi en cualquier situación. Para recordarte. Eso. Cuento. Conmigo. Y guardando esta experiencia. Mi voz ahora va a acompañarte. A ir saliendo. De este estado. Voy a contarte. De uno a cinco. Va saliendo de tu estado. Uno. Respirando un poquito más de aire. Dos. Haciendo pequeños movimientos. Que van a ir desarmando la postura de las manos. Tres. Vas estirando tus brazos. Moviendo tus hombros. Cuatro. Y ya en disposición. A abrir los ojos. Y salir totalmente del estado. Cinco. Saliendo totalmente del estado. Y en plena conexión con tu entorno. Los Vamos a ver. Pelos. La Pintura. Gracias.